La semana pasada, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad de los cinco ministros que integran esta sala el proyecto que elaboró el ministro Javier Lainez con el que el tope máximo de la pensión jubilatoria para ex trabajadores del Issste deberá calcularse con base en la unidad de medida y actualización mejor conocida como UMA y no a través del salario mínimo. Para entender qué afectación tiene esto y no hacerlo más, no entrar a los terrenos de tecnicismos vamos a tratar de comprender lo siguiente. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, estableció para este año 2021 que el ingreso mínimo diario, o sea el salario mínimo nacional en México es de 141 pesos con 70 centavos para todo el país. Ahora bien, este mismo año también ya como parte de las leyes vigentes se estableció el valor mensual de la UMA o el valor diario y el valor mensual y por tanto el valor anual de la UMA que es esta medida de referencia económica establecida en pesos y que determina el pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes en los tres niveles gubernamentales. Esto tiene un antecedente. Rápidamente lo explicamos. Antes, cuando había por ejemplo multas o se establecían créditos o pensiones, se pagaban en salarios mínimos. Pero hubo un momento en el que se decidió que no fueran más los salarios mínimos una unidad de medida pero había que fijar una unidad de medida y se crearon las UMAs para permitir que el salario mínimo pudiera seguir avanzando sin que afectara a quienes tenían, por ejemplo, un crédito en salarios mínimos o quien tenía que pagar una multa en salarios mínimos y a veces se hacían impagables porque iban subiendo el número de salarios mínimos. Entonces se creó la UMA. La UMA es más baja que el salario mínimo. Para entenderlo de una manera más fácil y más rápida, entendamos por ejemplo que una UMA diaria en México es de 89.62. Una UMA mensual, esto llevado a lo que significaría un mes es de 2.724 y en un año 32.693. ¿Por qué afecta a los jubilados? Bueno, porque evidentemente una UMA está por debajo del salario mínimo. Es decir, si diariamente una UMA en este año es 89.62 y el salario mínimo diario es 141.70 pero sus pensiones se las van a pagar en UMAs y no en salarios mínimos les estarán pagando mucho menos dinero de lo que se aspiraría a un pensionado, un jubilado en México pudiera recibir. Esta recién aprobada resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está pendiente en el ajuste en el artículo 17 de la ley del Issste que podrían considerar el aumento en la cantidad de unidades en los dos límites establecidos para que de manera efectiva se equilibre el ingreso mínimo y el ingreso máximo recibido. O sea, todavía falta un paso pero por lo pronto lo que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación afecta directamente a los pensionados. Algunos, claro, ni cuentas se han dado o no sabían que esto se había resuelto así pero en efecto ya se resolvió. Creo que esto es muy claro lo que estamos tratando de explicar. Aquí lo voy a dejar. Miren, para los que están preguntando y seguramente nos van a preguntar si podemos repetir la imagen por eso lo estamos haciendo con anticipación. ¿El salario mínimo contra la UMA? ¿Ya vieron la diferencia? Sí, sí ven el tema. Es decir, la UMA que es esta unidad de medida y actualización que es cada año, cada año se da a conocer cuál es la UMA. Es fija todo el año, no cambia. Se cambia cada año. Entonces este año para 2021 la UMA diaria es de 89.62. O sea, cuando no hace uno la proyección pues se va viendo. Este, entonces si se pagara la pensión en salario mínimo tendrían que pagar 141.70 diario si se tomara como referencia el salario mínimo. Este, y luego pues vean la diferencia, ¿no? O sea, si fuera el cálculo mensual pues un pago de 2.000, una pensión de 2.724 creo que si hay mucha diferencia a una de 4.251, ¿verdad? Y anual de 32.693 a la de 51.012, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las consideraciones sobre este tema se las vamos a dejar aquí. Las vamos a compartir también en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.